¡Meganoticias con Paco Ramírez! ¡El poder judicial no va a caer, no va a caer! ¡Tú eres c***o de la patria del primero! Bueno, déjeme decirle, arrancamos ya esta... Ahí lo tenía usted la información de lo que ocurrió prácticamente durante la noche al filo de las 3, 3 y media de la mañana, tengo entendido. Finalmente fue aprobada la reforma al poder judicial e importante saber cómo va fluyendo. Desde ese momento empezó una especie de operación fast track de avalar la reforma en los distintos congresos locales. Se requieren 17 aprobaciones, van en este momento 11. ¿Cómo va esta situación fluyendo? Tenemos una crónica con Leonardo Ferrer. Adelante, Leo. Muchas gracias. La reforma al poder judicial ya fue aprobada en varios congresos locales de los 17 que se requieren para que sea válida. Querétaro la rechazó. ¿Y cuáles son los primeros congresos locales que dijeron sí a la reforma aprobada por el Senado de la República en sesión maratónica? El Congreso de Oaxaca fue el primero en aprobar la reforma judicial en sólo seis minutos a las 5 de la madrugada con 41 votos a favor. Después fue el Congreso de Tabasco, tierra natal de López Obrador. En sesión ordinaria estableció como asunto urgente la minuta sobre la reforma judicial. Tras una hora de discusión, los diputados locales aprobaron por unanimidad el proyecto de decreto con 24 votos a favor. El tercero en respaldar la iniciativa fue Veracruz con 32 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención. El Congreso de Tamaulipas también votó a favor de las reformas constitucionales del Poder Judicial. Y en medio de manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial, el Congreso de Quintana Roo aprobó el proyecto de decreto con 21 votos a favor y 4 en contra. De igual manera, Colima y Nayarit dieron su aprobación en Fast Track. En tanto, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Querétaro votó en contra de la minuta de reforma judicial enviada por el Senado de la República, convirtiéndose en la primera legislatura en rechazarla. Regresamos al estudio. Gracias, Leo. Y bueno, le digo, va caminando muy, muy rápido. Y en este momento ya son 12 los congresos que han aprobado la reforma constitucional al Poder Judicial. Se trata, lo recordamos, Oaxaca, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Colima, Nayarit, Baja California Sur, Yucatán, Baja California, Durango y Morelos. En contraste, el Congreso de Querétaro la rechazó. Así como lo escucha, la rechazó. Y bueno, déjeme decirle, la actuación de los yunes en el Senado ya tuvo consecuencias, no sé qué tan importantes sean, pero la Comisión Permanente Nacional del Partido de Acción Nacional del PAN anunció la expulsión del senador Miguel Ángel Yunes Linares y de Miguel Ángel Yunes Márquez. Aquí el senador titular es Yunes Márquez y la diputada local de Oaxaca, Natividad Díaz, esta última también votó a favor de la reforma al Poder Judicial. Por esta acción, el PAN los considera traidores y ya inició el proceso para acelerar su expulsión definitiva. Ya es un voto menos para cualquier otra reforma, será un voto menos y un voto más seguramente para Morena y sus aliados. Y establecemos comunicación con Amalia García, senadora por Movimiento Ciudadano. Senadora, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por tomarnos la llamada. Déjame preguntarte, ¿esta validación fast track en los congresos locales es normal? Bueno, normal, ¿qué querríamos decir por normal? Normal para quienes quieren dar un albazo. Y yo creo que no solamente los congresos locales, sino el Congreso de la Unión. Esta 66 legislatura o 66 legislatura tiene 10 días de haber comenzado su responsabilidad. ¿Por qué en 10 días no abrir el espacio para escuchar a las personas expertas, a la sociedad civil, a las personas de la academia, bueno, incluso al alto comisionado en derechos humanos que tiene una opinión que la ha expresado públicamente, pero con quien nos hubiera gustado y además hubiera sido muy relevante reunirnos. Me parece que una reforma de tal magnitud que impacta a un poder completo y que tiene que ver con la vida de todas y de todos nosotros, porque en alguna ocasión alguien requerirá que se le haga justicia, no es el procedimiento que merecemos los mexicanos y las mexicanas ni tampoco quienes estamos en el poder legislativo. Amalia, a ver, te pregunto, en esto que estás mencionando, te pregunto, ¿tuvieron tiempo de leerla? ¿Saben de qué estaban aprobando? Yo creo que buena parte de quienes votaron no la habían leído completa, pero incluso quienes la leyeron o quienes la leímos, no es suficiente leerla. Tenemos que hacer una revisión de lo que ha sido la historia del constitucionalismo mexicano, una gran revisión sobre lo que ha significado también la constitución de una nación con tres poderes, que además es un modelo que se construyó desde los inicios de la independencia, ahora que estamos cerca de los días patrios, considerando que hubiera un equilibrio en los tres poderes, en el modelo de Montesquieu, que era el de que, yo lo digo de manera muy precisa, que el poder equilibre al poder. Cuando el poder ejecutivo radica en una sola persona, en un soberano, este debe acotarse y dejar de ser un soberano y empezar a ser un mandatario. La palabra mandatario, si la buscamos en el diccionario, quiere decir aquel que tiene el mandato de otras y de otros, es decir, el pueblo, y que actúa inconforme con la sociedad. Y el poder judicial y la corte son el equilibrio de los otros poderes. ¿Qué sigue? ¿Hay posibilidades de impugnarla? Bueno, lo que estamos viendo el día de hoy, desde la madrugada a las seis de la mañana la votaron, creo que la sesión en Oaxaca fue de seis minutos o algo así, de unos cuantos minutos. Fue algo que resulta verdaderamente preocupante, muy preocupante. Hoy, durante este día y el día de mañana, se estará votando en los congresos locales y seguramente entonces ya podrá ser promulgada en las próximas horas o días. Sin embargo, me parece muy importante que no descartemos otras instancias para que realmente vayamos a un gran acuerdo nacional, a lo que yo he llamado, y lo dije en tribuna, un gran pacto sobre el sistema de justicia que garantice verdaderamente justicia para los mexicanos y las mexicanas y que yo no veo reflejado en lo que se nos presentó. Porque la justicia que reclaman muchos mexicanos y mexicanas, hablemos, por ejemplo, de las madres buscadoras, tiene que ver con mecanismos que están en lo que llamamos la justicia cotidiana, desde aquello que deben realizar con eficacia, con profesionalismo, con elementos científicos, las fiscalías estatales, con también la posibilidad de tener juicios muy consistentes porque lo que llega del Ministerio Público de las Fiscalías Estatales está bien sustentado, buenas policías, policías profesionales en los estados y en los municipios. Es decir, esa es la parte que deberíamos tocar. Y luego, por supuesto, la de las personas juzgadoras, juezas, jueces, magistrados y magistradas. Todo esto tendría que ser una visión de conjunto porque requerimos justicia. Pero el gran, yo diría, vacío, el punto negro de la justicia en México es el de la impunidad y no se va a conseguir eficacia, profesionalismo y no se va a erradicar la impunidad con juzgadores y juzgadoras que sean producto de elecciones. La popularidad no es lo que da el profesionalismo. La experiencia, la carrera judicial son esenciales y no solamente en el ámbito judicial, en cualquier ámbito. ¿Cuántos años tienes tú en la materia periodística? Te has ido formando, haciéndote un gran periodista a lo largo de años. Gracias, senadora. A ver, déjame preguntarte algo. No falta quien apunte a una negociación la desaparición y ausencia del senador Barradas. ¿Fue así? ¿Hubo negociación? ¿Del senador cuál? Barrada. Daniel Barrada. Bueno, ¿cuál negociación? Si estuvo con su padre detenido desde las cuatro de la mañana del día de ayer, llegó un grupo a detenerlo y se lo llevaron. Al diputado local de Movimiento Ciudadano en Campeche llegó, también se bajaron de un automóvil, como lo relata él, un grupo de hombres sin identificarse, sin saber si era una corporación o si era otro tipo de personas las que lo subieron al automóvil. Él supo dónde estaba hasta que llegó a un lugar que vio que era un espacio en el que había espacios de gobierno. Entonces, lo que no se vale, lo que es inaceptable, es que se utilice el poder del Estado para poner con la pared a un mexicano o mexicana, ya sea un ciudadano o ciudadana en cualquier ámbito de la República o alguien que tiene una calidad de senador de la República y una enorme responsabilidad por ir a votar. Y como ha dicho el senador Daniel Barreda, cuando le llama a su madre angustiadísima en una crisis nerviosa diciendo, vinieron y se llevaron a tu papá, pongámonos en los ámbitos de esa persona. Y luego resulta que salen ya todos ellos en la noche cuando estábamos votando. ¿Qué posibilidades tenía él de llegar? Eso me parece que ese tipo de prácticas tienen que ser erradicadas en nuestro país. Es inaceptable que sigan existiendo. Amalia García, senadora, te agradezco enorme estos minutos para Meganoticias. Al contrario, queremos justicia y la justicia se debe construir con grandes acuerdos y la nueva presidenta Claudia Sheinbaum merece que no le dejen el terreno minado, merece encontrar un país dispuesto a trabajar junto con ella por el futuro de México. Muchas gracias, muy buenas noches. Y establecemos comunicación ahora con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Francisco, buenas noches. Ha aprobado ya la reforma al Poder Judicial. 12 de 17 congresos han dado el ok. Y bueno, seguro el viernes estará más que avalada. ¿Qué sigue? De acuerdo con el artículo 135 constitucional, se establece que tiene que ser aprobada una reforma constitucional por el voto de la mayoría calificada, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y una vez que se envíe a los congresos locales para que cada uno de ellos puedan votar a favor o en contra de esa reforma. Y de ser el caso, se requieren al menos 17 votos a favor para que se tenga el número de votos necesarios para que se pueda aprobar una reforma constitucional. En el momento que se tengan al menos 17 votos de cada congreso local, de los 32 que tenemos en el país, se tienen que enviar esos votos a la Cámara de Senadores para que la Cámara de Senadores en una sesión ordinaria que está prevista para el próximo miércoles 18 de septiembre, porque esto es importante. Una vez que se tengan esos votos en sesión ordinaria, el presidente de la Cámara de Senadores tiene que darle cuenta hacia el Pleno del Senado de que ya se tienen al menos 17 votos, 18, 20, el número que corresponda, para hacer el cómputo de los votos y, por lo tanto, la declaratoria de reforma constitucional. Es decir, ya que se hace esta declaratoria, ya se ordena su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El presidente de la República no interviene en un proceso de reforma constitucional. Ya nada más quedaría esto en el ámbito de la Cámara de Senadores como parte del poder reformador de la Constitución. Entonces, esto tendría que darse la próxima semana si no hay sorpresas. ¿Y por qué hago el énfasis? Porque existe la posibilidad de que a lo mejor se quieran agilizar el cómputo de los votos y lo quieran hacer de una forma diferente a como se hace, es decir, violando el proceso de una reforma constitucional. Y como se tiene que cuidar el proceso de reforma constitucional, lo correcto es que se esperen hasta la próxima semana que va a ser esta sesión ordinaria de la Cámara de Senadores. Si la tienen comprometida para el 15, Tocayo. Yo no sé cómo le van a hacer, Tocayo, porque como comentaba, no hay un precedente en donde el propio presidente de la Cámara de Senadores prácticamente ignore a los senadores y a las senadoras y él solito quiera hacer el cómputo y la declaratoria. Todas las declaratorias de reformas a la Constitución han sido emitidas por la Cámara de Diputados sesionando en pleno, por la Cámara de Senadores sesionando en pleno o por la Comisión Permanente sesionando en pleno. No hay una sola en estos 107 años de promulgación de la Constitución que una reforma a la Constitución simplemente se haga a través de la Gaceta Parlamentaria, a través de un video que publique el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. No hay forma. Y esto sí va a ser un tema del que hay que ponerle muchísima atención. Dime una cosa. ¿Es factible impugnar una reforma constitucional? Sí es factible impugnar una reforma a la Constitución de entrada por violaciones al proceso de su creación, por violaciones al proceso legislativo. Eso sí o sí es posible. En donde va a entrar un gran tema, un gran debate es si existe la posibilidad de que se puede impugnar por el contenido de la reforma. ¿Y esto por qué? Porque la ley de amparo en su artículo 61, fracción primera, indica que tratándose del amparo es improcedente en contra de reformas y adiciones a la Constitución. Esto lo dice la ley de amparo. Y tratándose de acciones de inconstitucionalidad se podría intentar, Tocayo. ¿Pero qué crees? Que ni en la Cámara de Diputados, ni hoy en la Cámara de Senadores, la oposición ya tiene el 33% para presentar acciones de inconstitucionalidad, ni por el fondo de la reforma, ni por la forma de la reforma. Esto dejaría la posibilidad de que solamente sean congresos locales los que pudieran presentar una acción de inconstitucionalidad. Pero, si la mayoría de los congresos locales, aunque ya tenemos el caso de Querétaro, que es quien aprobó, pero mejor dicho, es quien emitió un voto en contra de esa reforma constitucional en materia de poder judicial, pues tendremos que prácticamente la mayoría de todos los congresos van a aprobar esa reforma, por lo cual se ve difícil que desde los congresos locales quieran estar impugnando la reforma constitucional a través de una acción de inconstitucionalidad. Francisco Burgoa, sabemos que estás en tránsito, te agradezco enorme, abogado, que nos hayas regalado unos minutitos aquí en Meganoticias. Al contrario, muy fuerte abrazo y estoy atento para hablar con más calma porque los temas van a seguir al orden del día. Es correcto. Muchas gracias.